Hola, hola, el día de hoy estamos nuevamente grabando un episodio de República de Mujer y el día de hoy traemos un tema ardiente, caliente, ardiente, caliente, mi amor, porque vamos a hablar de los hijos de mi pareja, en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra, todo lo que englobe los hijos de mi pareja. Y, por ejemplo, algo que me surgió es qué tan flexible yo sería si yo no puedo dar hijos, de yo permitir que mi pareja tenga hijos con otra persona. No, mi amor, eso es tener otra familia. Bueno, si es in vitro, la inseminación artificial. Ah, bueno, sí. Eso depende, porque de cómo es que estamos hablando. Pero que el hijo, él lo tenga con otra mujer. O sea, no yo, que él permitirle, o sea, ahí es donde voy, permitirle a tu pareja. ¿Qué tanto tú le permitirías a tu pareja dejar que él tenga un hijo con otra persona porque tú sabes que tú no puedes darle un hijo? Ok, pero es sin vitro. Es una persona que te va a dar muchachito después. Sí, pero, o sea, yo no sé, si tú no puedes tener hijos, ¿verdad? Van a ser, o sea, tu hijo va a ser hijo de la señora que puso el vientre y de tu esposo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí depende mucho de lo que, de la pareja, de lo que ellos conversen. O sea, como que yo estoy dispuesta a, o sea, lo que me está pasando a mí, que no puedo tener hijos, que es súper difícil. Yo estoy dispuesta a que mi esposo tenga un hijo con otra mujer. Tú sabes cómo, yo no sé, es súper raro. Mira, por eso yo soy muy flexible con lo de la adopción. La adopción está ahí. O sea, entonces, es como que, ok, yo no puedo tener hijos, yo 100% no te puedo obligar. Sería muy egoísta de mi parte. Dica, no, como yo no puedo dar hijos, entonces tú no vas a tener hijos. Yo, ¿qué te digo? Yo sí te permitiría que nos separemos. O sea, es como que nos separemos a tu vida con una persona que tú consideres que puedas tener hijos. Quizás, si después que tú lo tengas, el universo dice, no, ustedes nacieron para estar juntos y nos juntas. Y se da la cosa. Es otra cosa porque, por ejemplo, yo he tenido parejas que tienen su hijo, que tienen hijos. En mi caso, no, no tuve ninguna relación ni con él ni con ella. Ni con el niño ni con ella. O sea, no tuve ninguna relación ni con la madre del niño ni con el niño. Y era como que yo siempre estaba como que fuera de la ecuación. Sí, realmente 100% fuera de la ecuación. En un momento, sí, como que intenté, como que sí, como que afianzar como la relación y eso. Pero obviamente, no todas las mujeres son tan flexibles y tan, ¿verdad? Ni tienen el mismo pensamiento que yo. Yo sí podría ser muy abierta con eso. Porque si ya yo me dejo de una gente, como que, o sea, es su padre. En mi caso, en mi caso que ya yo tengo un bebé y mi esposo se da la posibilidad de que, bueno, no, se dio el escenario de que antes de que tuviéramos a nuestro bebé, ya él tenía, hace como una película de que los hijos de él, los hijos míos y los nuestros. Si él tenía ya hijos antes de tener nuestros hijos, para mí, yo siempre he pensado que es un tema muy difícil. Que tu pareja tenga hijos antes de tú contraer matrimonio con él. O sea, no es que no se puede porque hay muchas parejas súper que fluyen en ese sentido. Pero señores, es un compromiso. Es como si tu familia está dividida. O sea, yo siento como que tengo un brazo aquí y el resto del cuerpo en otro lado. Porque los hijos sufren. O sea, no es lo mismo. Tú tienes tu mamá y tu papá aquí, entonces tú estás en el medio. No hay forma de que tú le des el mismo calor o la misma atención a ambos hogares. No, y el niño sufre. O sea, yo lo digo más por el niño, ni siquiera por mí. ¿Entiendes? Imagínate que ese niño tenga que venir todos los fines de semana a mi casa porque a mi esposo le toca cuidar ese bebé los fines de semana a ese niño. O sea, a su niño le va a hacer falta mamá. Y claro, yo le puedo dar todo el amor, pero si yo puedo evitar no enamorarme de una persona que tenga hijos previamente, ese sería mi voto. Yo no lo haría. Y usted, si quieren, vayan comentando. Exacto. Pero también te voy a decir algo. O sea, uno no puede ser tan duro como tan tajante con eso. O por lo menos yo lo veo así. Porque es cierto que los hijos de padres divorciados, que no es mi caso, pero los hijos de padres divorciados sufren muchísimo. Muchos pasan por eso a muy corta edad. O sea, tienen que vivir que su papá vive en otra casa o que ellos se van a vivir con su mamá o que se van a vivir con un abuelo. Y yo te lo digo desde mi experiencia. Yo no crecí con mi mamá y mi papá. Exacto. Te lo estoy diciendo desde mi dolor. ¿Entiendes? Exacto. Y ahí va. O sea, yo también soy hija de, por ejemplo, de padres divorciados. Ahora bien, mi padre, o sea, si yo pudiera dar un Grammy, se lo doy. Porque mi padre nunca faltó como padre. O sea, definitivamente él no vivía conmigo, pero no era, o sea, yo no sentía como que él no vivía conmigo. Porque literalmente viajaba semanalmente a revisarme el cuaderno, a ver cómo yo iba en las tareas, aparecía en la escuela, a ver cómo yo iba en la escuela. O sea, él asumió 100% su responsabilidad. Y en ese, o sea, en mi caso, yo no di que sentí tanto. Esa ausencia. Exacto. La ausencia o la tristeza de que mis padres estaban separados. Todo lo contrario. Yo ni me lo imaginaba junto. Era como que en mi mente di que mi papá. No, jamás. Porque siempre lo había visto separados. Ahora bien. ¿Y por qué más si dice como que ya no están tejando? O sea, no. O sea, con, espérate. Y yo tenía el pensamiento, por ejemplo, yo tenía el pensamiento tuyo de, 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 como que no quiero, o sea, no quiero, no quiero parejas que tengan hijos. Ok. Pero yo sentía que hay muchas cosas que nosotros, que yo, por ejemplo, me ponía en una pareja, que lo que hacía era que me limitaba. Porque cuando yo conocí, por ejemplo, al que era mi pareja, cuando yo lo conocí, obviamente, más adelante porque él me dijo. A mi ex. Dilo. A mi ex. Gracias. Más adelante, cuando yo conocí a mi ex, más, o sea, después que teníamos un tiempo ya tratándonos, no sabíamos, éramos amigos, no, no sabíamos que íbamos a ser novios. Y él me dijo, o sea, yo tengo un hijo, pero ya, o sea, ya yo había enganchado con él. Ya no estaba involucrada. Exactamente, o sea, ya, ya nosotros nos llevábamos súper bien y eso. Y en un momento, no te voy a decir que no se me pasó por la cabeza el mismo pensamiento que yo tenía, que no, que yo no quiero hombre con hijo, yo no quiero hombre con hijo, pero luego es como que, como él sí, y como él se comportó, porque siempre me mantuvo como al margen, claro, él siempre cumplía con su responsabilidad, pero no era como que, como que tú tienes que estar encima del muchacho, o yo te lo voy a traer todos los fines de semana, o sea, él siempre como que nos mantenía como que, ok, tu lugar es este, y el lugar, obviamente, de mi hijo es este. Es como que yo nunca tuve el inconveniente ni con su expareja, ni con el niño, ni absolutamente nada. Y en ese modo, o sea, y a mí me funcionó, el tiempo que me funcionó. Muy bien, bueno, yo lo digo, o sea, el hecho de que yo no puedo ser tan tajante con eso, o tan dura, o que no era en ese momento, porque ya, verdad, son otras las historias, pero, de que si yo en algún momento conocí a una persona que tuviera un hijo, dependía mucho del lugar que me diera mi pareja, y del lugar que le diera, que le diera mi pareja a la madre del hijo, a su familia, etcétera, ¿sabes? Hay personas que sí lo logran, o sea, por ejemplo, yo conozco una persona que tiene un hijo, o que tiene varios hijos, y nosotros hacemos súper buena química, nos llevamos súper bien, eventualmente me presenta el niño, o a los hijos, y nos llevamos súper bien. No tengo nunca ningún problema con su expareja. Y yo no puedo decir que no me voy a ir a una relación más seria, o a un paso más allá, porque tiene un hijo. Porque no he tenido ningún problema en esa, en esa, en esa situación, ¿sabes? Exactamente. En ese ejemplo. Ahora, la historia hubiese sido diferente si desde el principio estamos teniendo problemas con la expareja, o si el niño no se adapta al cambio de que su padre tenga una nueva pareja, que eso también ha pasado. Señores, son muchas verduras. Son muchas, son muchísimas cosas. Entonces, por eso es que yo digo que yo no puedo ser tanta gente, uno tiene que evaluar la situación. A veces uno dice, ¿qué le ha pasado a gente que yo conozco? Que dice, yo no me meto con gente que no tenga hijos. Y FUAP se casan. Y son padrastros o madrastras. Exactamente, exactamente. ¿Sabes? Eso sucede mucho. Obviamente, como decía Julie, hay muchos niños o muchas personas que vienen de relaciones, o sea, que vienen de padres divorciados, que es tan mejor que si sus padres estuvieran casados. Claro. Pero eso no lo entiende el niño en cuestión de núcleo familiar. O sea, lo entendemos con las otras adultas. Pero te voy a decir algo. Es que tú no extrañas un núcleo familiar que nunca estuvo. Eso te pasó a ti. Exacto. Y ahí es donde voy. O sea, en mi caso, es que desde que yo nací, o sea, mi papá y mi madre, tú no lo extrañaste. Esos hermosos. ¿Cómo tú extrañas algo que no has vivido? Esos hermosos solamente se juntaron para crear esta belleza. Luego se separaron. Gracias por juntarse. Entonces, yo nunca los he visto juntos. Porque no me los imagino. Entonces, como yo no he tenido nunca ese núcleo familiar, y ahora es como que algo se rompió. Es obvio, porque tú no extrañas lo que no conoces. Ahora, yo debo de ser como muy específica con esto. Eso era en ese momento lo que yo dije. O sea, como de que yo evaluaba y de que yo no decía que no desde un principio, sin yo conocer la situación ni nada de eso. Pero ahora es muy diferente, obviamente. Hay mujeres que perdonan que su pareja de muchos años tenga un hijo fuera del matrimonio o fuera de la... Ah, o sea, que me fue infiel. Exacto. Tuvo un hijo aparte y seguimos... Y seguimos juntos. O sea, y seguimos juntos. Qué terrible. Esa es otra situación. Esa es otra situación. Y no solamente, bueno, no sé si pasará también a mujeres que salen embarazadas. Tú ves. Me imagino que también pasa. Mira qué chulo. Yo no me metería con alguien inicialmente que tuviera hijos, pero si ese hijo nace y ya yo estando ahí es diferente. Totalmente. Ahí sí yo soy flexible. ¿Cómo? Sí. Yo sí soy flexible dependiendo qué pasó, o sea, cómo fue que se dieron las cosas. Sí, ¿por qué? Porque dentro de mi relación con el gordo, señores, han pasado que obviamente rompimos y volvemos espacios dentro de la relación. Porque sí, si tú estás separada es una cosa. Exacto, eso te iba a decir. Mi amor, pero espérate, no separada a los ojos de los otros, o sea, separada a nuestro entendimiento de cómo estamos procesando lo que nos está pasando. Ok, todavía no es público que estamos separados, pero sí lo estamos. Por ejemplo, dentro de casa. Señora, cada matrimonio, yo debo cumplir siete años de matrimonio, y cada matrimonio pasa por un pico de separación que nadie lo sabe. Y no es necesariamente que tú duermes en una cama y yo en otra cama. Pero una gente que no me besa todos los días y me dice, mi amor, buena noche, que tengamos intimidad por lo menos tres veces a la semana, o sea, que no estemos teniendo una vida en pareja normal, y que estemos peleados por algo, por X o Y, que no lo sabe nadie, pero lo están moviendo en mi casa, porque es algo muy puntual, qué sé yo, algo muy puntual. Es una separación, para mí es una separación, porque como que estamos siendo más amigos que pareja ahora mismo. Y yo siento como que todo el mundo llega como a un pico así. Y el gordo y yo, señores, hemos vivido tantas cosas que yo siento que no son siete años juntos. Que son más. Que son más. Pero la madurez de nuestra relación está tan buena en este momento, que amo como estamos ahora, que si hay un desliz de que de un bebé fuera, eso sería un talk to talk. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Cuéntame. Y no que yo le voy a decir, sí, bienvenido, muchachito. No. Pero yo lo pensaría, no fuera tajante, que es lo que te dije ahorita. Que ahorita yo dije que no. No, si yo voy a entrar a una relación, necesitario que no tenga. Pero aquí, yo lo pensaría, o sea, yo, vamos, ponme todo sobre la mesa. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Bueno, yo sería todo lo contrario. Tú eres todo lo contrario. Yo lo pensaría, o sea, yo si fuera flexible, si lo tuviera antes de, pero dentro de la relación, es que, wow. ¿Qué quieren? Bueno, que yo no, pero mira qué bueno voy yo. Yo nunca había, ¿tú sabes qué? De una persona que tuviera ese punto de vista. Sí, no, ni ese punto de vista. Entonces, qué bueno que tú lo trajiste. Yo le estoy diciendo, mira, yo le estoy diciendo desde el punto de vista de que yo amo al gordo. Entonces, claro, espérate, yo, ¿entiende? O sea, yo, obviamente lo amo. Y yo dije, ¿qué es separable? Y ahora que tú mencionas el amor. Señora, y hasta que uno no vive las cosas, yo no te puedo decir mi dolor. O sea, yo te lo estoy diciendo fuera del dolor. Ni cómo tú vas a reaccionar tampoco. Ni cómo yo voy a reaccionar. Exactamente. Que esa es otra cosa. Yo tampoco digo de que nunca, porque yo no me he visto en el momento. Ahora bien, el amor no tiene nada que ver con eso. Yo siento que el amor no tiene nada que ver con eso, porque sí, es verdad, yo te amo. Y te quiero. Ahora, excelente. Que tanto yo estoy dispuesta. Que tanto yo estoy dispuesta, que tú tengas otro muchacho en la calle. Entonces, por ejemplo, en mi caso de mi hermoso nacimiento, que pasó algo parecido. O sea, pero mi madrastra y mi papá estaban totalmente separados. Te voy a poner un ejemplo así, random. ¿Qué tú haces con tu pareja cuando tú no has tenido intimidad, vamos a decir, qué sé yo, por un año, por equio y razón? Yo no sé. Vamos a ver esta vaina. Espérate. No, espérate, pero déjame terminar. Ni tres meses. Que no han tenido intimación por ti, pero, o sea, por ti, por equio y razón. No sé por qué. No han tenido relación por ti. Y él tiene un bebé por fuera, pero la relación es él que las ha sostenido. O sea, ¿cómo te digo? No se han separado porque él te entiende por equio. ¿Qué te digo? No sé qué. Sí, 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 porque es que un año, por ejemplo, un año, sí. Un mes mucho. Un mes es mucho. Yo nada más, no puedo decirte más de ahí. Un mes es mucho. O sea, yo a las dos semanas estoy preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero no es que tú no has preguntado, tú sabes qué está pasando. No, espérate, Karen. Hay veces que tú, o sea, por cosas, vainas de la vida. Hay gente que viven juntos y no nada, manica. My friend, pero por eso es que te digo. Lo lamento por ellos. O sea, ese no es mi caso, obviamente, pero si fuera mi caso, di que dos semanas, así, ni tú me miras, ni yo te miro, ni me agarra la nalga. Duérmese parado. O ni me da un beso, ni me dice te amo. Yo necesito saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Para yo entender y intentar resolverse una solución. Ahora, para que el hombre te pegue el cuero, no tenga un hijo por ahí, no necesita que tú no se lo veas o no se lo veas. No, no. Exacto, eso iba a decir también. Pero ahí es que yo voy al hecho de que, por ejemplo, una pareja que ya tiene sus hijos, ¿verdad? Y fue un desliz, de cualquiera de los dos. ¿Por qué? Siempre lo pegamos del hombre. Sí, uno siempre se lo pega al hombre, pero puede ser la mujer también. Tú sabes, para uno no discriminar y que no nos acaben ahorita. Pero, de cualquiera de los dos. Yo lo veo, igual lo veo como una falta de respeto y lo veo como una situación grave. Es una infidelidad. Es una infidelidad, pero igual lo veo grande. Pero yo siento que es peor cuando tú estás en una relación, tú no tienes hijos y tu pareja queda embarazada o embaraza a otra persona. Ahí es difícil. Porque tú, tú, tú no tienes hijos con tu pareja que tú amas y esa persona embarazó a otra o quedó embarazada de otra persona. Es como, ¿what? Y a la responsabilidad que él va a tener con esa persona, aunque no la ame, porque fue un desliz, un día se emborrachó y lo que sea. Lo que pasa es que... Va a ser bastante. Yo conozco a alguien que tuvieron un bebé, él tuvo otro por allá y después tuvieron otro. Entonces son tres. Y el de fuera de la matemónia está en el medio. Y esas personas siguen juntas. ¿Esa eres tú? Sí, porque, o sea, porque... Y ellos siguen juntos. Y yo estoy feliz porque ellos siguen juntos. O sea, independientemente del dolor que le haya causado entre ellos dos. Y te voy a decir algo. Porque yo no sé, yo soy como pro-familia. ¿Tú sabes qué es lo importante aquí? Porque yo tengo un bebé, pero mira, Masi. Ella no tiene bebé. No, exacto, pero tú dices pro-familia, pero porque uno de los dos sí puede respetar la relación, pero el otro... Pero una familia, porque el que está afuera, su padre está con... No, pero... Pero espérate. Porque había un núcleo, o sea, el núcleo principal... Ella dice el núcleo principal, al origen. Exacto, pero y el niño que está fuera del núcleo... Está involucrado. ¿Dónde está la familia? O sea, pero... Tiene un padre, tiene una madre, pero no van a tener la familia en el mismo tiempo. Pero yo lo sé. Feliz de todo. Yo lo sé, mi amor. Pero si vamos a hablar de familia, no solamente vamos a hablar de la familia que yo quiero ver juntas. Vamos a hablar de la familia, de que él dejó de hacer porque volvió de nuevo a su casa. No fue que lo volvió de nuevo, amiga. O sea, nunca se fue. Puso la pata para otro lado al mismo tiempo que la tenía en la otra. No hubo una separación de divorcio, es lo que quiero decir. Te digo, bueno, en mi caso sí, sí, mi madre... ¿Qué fue infiel, señores? Fue infiel. Sí, claro. En el caso. ¿Y qué, tú quieres que se fuera con la otra y dejar a la otra? No, yo no he dicho nada. Yo lo que estoy diciendo es que, o sea, qué bueno por esa persona. Si hubiese pasado qué, que se fuera con la otra. Si hubiese pasado qué. Te pregunto. Ok, pero ok, no estaría mal. Si él sé que, ok, yo tuve un desliz con esta persona, quiero rehacer mi vida con esta persona. Si él se hubiese ido y hubiese hecho su noticia familiar a ella. Yo estoy diciendo que yo estoy feliz porque se quedó con esa. ¿Por qué? Porque yo lo hubiese pensado, o sea, yo... Porque yo amo al gordo, yo lo hubiese perdonado. O sea, veo la situación, que es lo que hay. Señora, yo necesito como... Sí, cinco minutos más. Ok, pero por ejemplo, en mi caso, pasó algo similar. O sea, mi padre se separó de mi madrastra, me tuvo a mí y luego volvió con mi madrastra. Yo necesito otro episodio para terminar de hablar. Pero volvió con mi madrastra y ya mi madre estaba embarazada de mí. Cuando él se dejó de mi madre para volver con mi madrastra. Entonces, yo sí también estoy en el medio. Ahora bien, eso va a depender demasiado de las mujeres. Y Juli, yo no... De las mujeres. Y te voy a decir por qué. Porque algo que a mí, que ha funcionado, de que yo me llevo bien tanto con mi madrastra como con mi madre, es por ellas. Por cómo ellas se han comportado. Porque no es lo mismo que tú vengas, después de haber tenido un muchacho por allá, a yo aceptarte aquí. Pero mi mamá y mi madrastra se pueden sentar en una silla a las dos a hablar como si son amigas. Chulísimo. Yuli, pero ¿tú sabes por qué? Quizás porque en el momento en el que tu papá te tuvo a ti, estaba separado de tu madrastra. Y es una situación muy diferente. Y quizás también el nivel de madurez que tiene tu mamá y que tenía tu madrastra en ese momento era súper alto. No, claro, yo, no, yo, espérate, porque fue un proceso. No fue de que ya tú llegaste y obviamente fue un proceso. Señores, miren. Y mi madrastra me lo dijo, fue un proceso. Yo le voy a decir sincera. Yo lo que quería puntualizar es que como yo amo demasiado a mi esposo y tenemos, como ya tenemos un hijo, si él mete la pata para la izquierda, yo me lo pensaría. O sea, no sería de la persona que rajatabla en ese momento y decirle, fuck it, esto se terminó aquí, no me importa la razón, no me importa qué fue lo que sucedió, cómo se dieron las cosas, ni me importa ella, ni me importa el muchachito, ni no, no, no. Yo no sería así. Sí, claro. Es mi opinión. Yo me imagino que tú estás siendo, tú estás siendo, tú estás siendo la acotación de que no es que tú vas a hacer eso, Adrián, gordo. Por eso yo prefiero ser. No es que lo vas a hacer, pero si pasa, lo vamos a conversar, ¿verdad? Bueno, sí, claro, y eventualmente se va a conversar. Sí, porque ahorita me voy a vivir mucho hablando. Yo dije que lo primero que voy a hacer es perdonarte, no lo creo. No sé. O sea, de mi parte no lo creo. Yo lo pensaría, claro, y como dije, no, no voy a escupir para arriba para que me caiga la saliva en la cara, pero, no voy a escupir para arriba para que no me caiga la saliva en la cara, pero, es como que yo definitivamente, eh. O sea, tú sí serías tajante, eso es lo que tú quieres decir. Yo sí, yo sí sería tajante. ¿Tú, Masi? En esa opción. Sí, definitivamente. No, pero termina de algo. Yo sí sería tajante y es como que. Del brunch. Y como que si en algún momento se me pasa el, 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 el intentar o el querer perdonarte de lo que pasó, eh, tú vas a sufrir la consecuencia. No, mana, porque ¿para qué lo vas a perdonar? No, mi amor, pero es que, o sea, es que tú tienes que hacer que no, no, espérate. O sea, ella lo va a perdonar, pero él va a sufrir la consecuencia. No, 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 no. Tú tienes que sufrir las consecuencias de lo que tú hiciste y luego de que realmente yo, tú te ganes porque, oye, la factura. Y dice que tiene que guayar suyo nunca ganándose su confianza. Tiene que ganar. Eso es lo que tú querías decir. Pero habla bien. Señores, los servicios de traducción instantáneos están muy caros. Por favor. Pero es tú pagar la responsabilidad de lo que tú hiciste. Entonces, es como que, eso mismo, o sea, definitivamente. Y si después de que tú realmente me estés demostrando que yo puedo ganar mi confianza, poner mi confianza en ti. Ahora, él no va, eso no, ganarse la confianza de la gente, eso no es con tiempo. Porque tú no puedes decir que, ay, es muy reciente. No. Porque entonces, esa persona va a durar cuántos años, un mes, dura los meses. No, o sea, el tiempo que ella sienta que ella puede volver a confiar en él, eso no tiene un tiempo específico. Exacto, exacto. Es que yo no te puedo decir que voy a confiar en ti mañana, cuando tú me pegaste lo cual no ayer. O me dijiste que tuviste otro muchacho fuera de la relación ayer. Ahora, tú no vas a estar en desconfianza por tres años. Obviamente que no. Si es para durar tres años en desconfianza, mejor no me vuelvo a entrar contigo. Exacto. Pero lo que digo es que no pienses que yo te lo voy a poner tan fácil. Yo ni siquiera sé si te lo voy a poner como para ponértelo tan fácil. Ok. Bueno, yo. Futuro esposo de Julie. Sí. Anota. No, mira, yo personalmente no puedo decir que sí lo voy a perdonar o que no lo voy a perdonar, porque eso no es algo ni siquiera que yo piense en eso. ¿Pero te sentarías a hablarlo? Es que hay que hablarlo. Es que todo, inicialmente todo hay que conversarlo, porque yo, yo, como me conozco, yo voy a querer saber qué pasó, cómo se dio, cómo pasó, con quién pasó. O sea, todo. Y ir a arrastrarle los cabellos a la mujer. No creo, pero dale, palte, 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 palo. Pero, pero, es como, yo necesito saber. Julie y yo le vamos a dar más palo, baby. Yo necesito saber. Resuelve todo. Tú eres muy agresiva. Ya tenemos la botella. Yo necesito saber. ¿Por qué? Tú sabes, sobre todo, o sea, muchas veces, casi estoy, me atrevo a decir que casi el 99.9% de las veces que un hombre embaraza a una mujer fuera de su relación, es un error. Porque no está buscando embarazarla. Claro. 100%. O sea, eso está muy claro. Obviamente, porque tú tienes ya tu pareja. Exacto. Pero. Sí sucede. Es lo que tú querías decir ahora. Claro, pero, si pasa en este momento, ni Dios lo quiera, que ni él ni, o sea, que no tenemos hijo, es difícil. Porque yo, desde hace muchísimo tiempo, desde que lo conocí, desde que me casé con él, estoy visualizando un futuro con él y mi familia con él. ¿Entiendes? Entonces, como yo. Iniciate la familia por otro lado. ¿Me entiendes? Como yo, después de yo verme siendo la madre de sus hijos, para ponértelo de una forma cursi, ¿verdad? Tú me dices a mí, ay, yo embaracé a otra mujer. Claro. Ahora, señores. ¿Qué se sientan a una mujer? Porque ustedes no piensan como yo, porque conozco a las amigas. No, 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 al contrario, o sea, yo estoy sorprendida de cómo tú piensas y puede ser que yo. Pero ahí es que yo voy. No. Ahí es que yo voy. O sea, yo, usted te puede decir eso, que ahora mismo, ahora mismo, quizás yo no sepa cómo yo voy a reaccionar. Por esa razón. Exacto, yo también. Porque yo siempre me he visualizado como que nosotros somos lo que vamos a tener nuestros hijos, bla, 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 ¿sabes? Pero, no sé si en un futuro quizás yo sea más... Flexible. Permisiva. Permisiva. Sería la palabra. Yo no sé ni cómo, ni porque, la verdad que eso no me pasa por la cabeza, ni sé cómo voy a reaccionar en ese momento. Hay muchas mujeres que tienen un nivel de madurez súper grande y también influye mucho, ¿sabes qué? La persona con la que tu pareja, a la persona a la que tu pareja embarazó. 100%. O la persona que embarazó a tu pareja. ¿Y si me decís una maldita loca que te está persiguiendo y que dice, no, 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 no. También puede ser, no, puede ser que eso no pase, pero puede ser una persona que a ti te robe tu paso, o sea, que todos los días te diga, ay, yo estoy embarazada de tu marido, o tú, pero yo voy a tener el hijo de tu marido. O tú, pero te estás llamando, o llamando a tu marido, mira que estoy mala, ay, que llévame para el médico. Que puede ser que no te es mala nada, pero, sabes, en ese momento yo me lo pienso, porque yo digo, bueno, mira, o sea, un hijo es para siempre. Y por eso yo digo, un hijo es para toda la vida, y yo, yo no puedo vivir en su sobra. No, para nada. O sea, yo te amo, te puedo amar. Una persona que no te quite tu paz, pero eso es, son muy pocas las mujeres que no le quitan la paz a la otra, cuando yo sé que tu marido me... Señores, porque hay veces que la otra pareja no sabía que estaba casado también. También, eso puede ser, si no hay el maldito de él. Eso también pasa, claro, o sea, de todas las formas puede pasar, pero el punto es que cuando pase, sí pasa. O sea, que uno tenga la madurez para uno tomar la decisión correcta para ti, más que para tu pareja, para ti. Y te digo por qué, porque a veces uno por no querer tomar una decisión que afecte al otro, uno se queda en una situación súper incómoda para uno. Bueno, que quizás uno lo hace sufrir, lo hace pensar todo el tiempo sobre eso, pierde su paz, o lo que sea. Ya lo sé. Entonces, por eso digo que en el momento uno lo que tiene es que tener la, o sea, pensar bien y analizar. La madurez a eso se sabe. Y decir como que, bueno, yo esto lo puedo superar o esto no lo podemos superar, claro. Yo siento que ese es el momento de tú ser egoísta. Asimismo como tu pareja lo fue en ese momento, porque él no estaba pensando en ti en ese momento, Cuba. Y claro, quizás salió embarazada la otra señora. Julia, de la que va a ir a dar la cajeta de palo. Ese es el momento de tú ser egoísta. Botella. Y no pensar en nadie más que en ti, en cómo yo me voy a sentir, en si yo estoy dispuesta a correr con el riesgo y a pagar el precio de tener un niño o de que mi pareja tenga un niño fuera del matrimonio. Entonces, piensa en ti, no pienses en más nadie, porque a la gente también le gusta tu opinión en, ah, no, que yo perdone, o qué sé yo. Tú le perdonabas a los cuernos a tu marido, pero yo no tengo por qué. Esto es fácil, esto es fácil. Esto está demasiado picante. Bastante. Definitivamente necesitamos otro episodio para seguir dando cajeta. Y creo que... Y segundo, necesitamos sus opiniones, pero fuertemente. Exacto. ¿Quién piensa como Maciel? Y yo lo dije. Intermedio. ¿Quién piensa como Yuli, que es radical? ¿Y quién piensa como yo, que soy un poquito más flexible? Bueno, denme tijera y si me quieren dar tijera, ¿por qué vamos a hacer? Ay, es que quieren amar gordo. Y te vamos a matar, gordo, si haces algo. Exacto. Ya prepárate, mi amor, que aquí tenemos tus botellas para hacerlo. Desde el amor, te mataremos desde el amor. Chicas, de verdad, por sus opiniones, por estar aquí, a las que nos escuchan, escriban, a las que nos ven. Señores, síganme en las redes sociales, nosotros tenemos nuestras cuentas muy activas, somos gente chévere, nice. Compartan. Y compartan, compartan. Y comenten. Y comenten, dejen ahí sus comentarios, de verdad que las queremos mucho. Gracias por ser súper fiel con nosotros y nos vemos en una próxima de República de Mujer. Bye. Chau.